Es el beso más amargo de los tantos que me has dado, parece mentira. Es el recuerdo de muchas cosas tontas que han pasado, parece mentira. Es un beso con castigo para los que han entregado tanta ternura. Ese cruel y último beso se dio al fin de nuestro amor, parece mentira. Qué gusto amargo en la boca, hoy me ha dejado tu beso, me hace pedazos al alma y me envenena el aliento. Es por eso que hoy, hoy me niego, a pesar de ser un beso, parece mentira. Y pensar que eres el dueño del amargo de este beso, parece mentira. Es el beso amargo en la boca, hoy me ha dejado tu beso, me hace pedazos al alma y me envenena el aliento. Es por eso que hoy, hoy me niego, a pesar de ser un beso, parece mentira. Y pensar que eres el dueño del amargo de este beso, parece mentira.